El concurso Somos Talento Suroeste, organizado por la Alcaldía de Jericó y la Minera de Cobre de Quebradona, buscó que familias de esta región del departamento mostraran sus capacidades y destrezas para tener la posibilidad de recibir premios durante el aislamiento. La convocatoria ya llegó a su fin y dejó ganadores en Jericó, Pueblo Rico y Támesis. Con videos caseros las familias mostraron su creatividad. Fue algo muy bueno, una experiencia muy buena para los niños, fue algo muy animante y la verdad después de que vieron que fueron los ganadores, los inspiró mucho, les dio mucha confianza en seguir participando, ellos se animaron mucho. Fue realmente apasionante el hecho de que hayan permitido la oportunidad de escribir y dar a conocer ideas sobre acoger esta enfermedad con algo de resiliencia. En este concurso se descubrieron los talentos que tienen los habitantes del suroeste antioqueño, como el canto, el baile y la escritura. Levar las gracias a Minera de Cobre por sacarnos de la rutina, por incentivarnos a crear. Fue un concurso muy bien planeado, muy bien ejecutado y del cual espero que se hagan más ediciones, muchas gracias. El concurso fue una manera diferente de vivir el aislamiento, en total se inscribieron 47 familias. ¡Gracias!